Me quedé ensañado, loco. Si, me quedé ensañado, loco. Le tenemos que ganar al hijo de mil puta del mono este. El mono vale un hijo de mil puta deforme cara de... Vamos a ver si le podemos ganar. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Una paliza al mono este, monudo. El mono pijotencio este. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Necesitamos algo, por ejemplo. Esto, esto. Esto. ¿Qué más? ¿Qué más, boludo? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Algo de la tres mil ya, por favor. A ver si puedo salgar algo de tres mil al menos. Dos, seis, siete. Ojo que sale. Ahí salió el maricón. Salieron dos, boludo. Qué hijo de puta. Salieron dos esta vez. A tomar por hostia tú, que salieron dos. Bien. Otra más. Es que nos pega. Nos mató, boludo. Es que salen tres ahora. Yo no te la puedo creer, boludo. No, no hay forma. No hay forma. Ese bicho no se le puede ganar, boludo. Encima creo yo que es alien, así que sí. Si es alien, es alien. Es que no se le puede ganar, boludo. No se le puede, no se le puede, no se le puede ganar. No, no, no se le puede ganar. El hijo de re mi puta, este bicho de mierda. Encima se llama torre, sale el punto, boludo. Un río se le aguanta bastante, pero ni con el mono puede, boludo. Ni con este mono pegueriloso, hijo de nini puta, boludo. No se le puede ganar con nada al hijo de puta. No se le puede ganar con nada al hijo de puta. 3.750, vamos, papu. Bien. Eh, salí vos porque son más o menos rápido. Salí vos. A quién más saco, boludo. Es que no me da la pasta para sacar alguien más potente. La zorripanta esta. Es que encima me baja el daño, boludo. El puto del orto, boludo. Me baja el daño a todo lo que se acerca. Esto no puede ser cierto. Es demasiado, hijo de puta, este bicho. Es muy demasiado, hijo de... Encima de este puto no se sale rápido, boludo. Dale, 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 dale. Déjame spawnearlo rápido, boludo. Al cubilo con chubinesse, boludo. ¿Cómo que se puede? Si te puede, hijo de hijo. Bien. Algo pasó ahí, no sé qué fuese ruido. Vamos, la spawneada a dos manos. El spawneado cubigato a dos manos. Cubigato a dos manos. Es que ya cuando salen no se pone fíjateis a la cosa. Tengo que levantar un poco más acá. 3.300, por favor. Bien. Ay, casi saco su tiniebla. Tía nada de sacar su tiniebla. Es un problemón, la verdad, pero bueno. Vamos, chicos de puta. Si puedes, si puedes. Si puedes, si puedes. Bien. El senti, el senti, el senti, el senti, el senti, el sentinuela. Hojaldre. Es buena la de la to. Es buena la de la gilipollas este. Bomba por ese culo, listo. A ver, otra más, otra más. Dame otra bomba, dame otra bomba, dame otra bomba, dame otra bomba, dame otra bomba. Otra vez esta romeja. Me ha ayudado bastante. Bien, bien. Más contra alien, más contra alien. Ay, 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 que alcanse mierda a todos los demás. Pero no sé qué mismo no te puede, hijo de puta, la cancha de tu hermana. Bien, bien. Que le caiga todo el peso a la ley de ese mono de mierda. Mono tirapeo, hijo de remil de regatarias. Cinco teos, cinco teos. Este me es por culo, hijo de puta. No se muere, boludo. No se muere, boludo. Agáxate. Tomá por hostia, boludo. Río la clave. Bien, bien, bien. Ya podemos usar el gorilón verde otra vez. Salimos monos, salimos pendejos. El trajecito verde, no me acuerdo el nombre. Es bueno, es bueno, es bueno. Guarda que salieron dos. Necesito el mono verde ya, boludo. Es que el mono verde tarda una banda, boludo. Ahí el mono verde, ahí está. Sacan todos ustedes, perfecto. Llamo a torre y ganamos. Llamo a torre y ganamos al punto este. por una. ¡Más un rato! ¡Más un rato de rato! ¡Más un rato de rato! Salen tres, hijo de puta. Casi que descargamos la torre sale un enfermito de esto, boludo. No puede ser, ¿qué clase de juego amartibañoso es ese? Lo difícil era ganar esta mierda, boludo. La primera es este un cancherito ahora la puta que te parió, dale! Tomá! Puto! Comete toda esa! Comete esa grande! Comete la grandota! Esa la mamá ha degradecer la que es riqueza! Bien, perfecto! Vamos a por ese cuchu seco! Bien! Ahí tenés, mono de mierda! Mono puto! Gilipollas! ¡Hora de la caca! Encima tenemos un poquito de vagas! Eso se va a poner bengi! Se va a poner bengatarios! Vergatarioso a la cosa Pero bueno, loco, quedé hasta acá el video porque yo quería mostrar Que le podía ganar a este gilipollas de cuarta A este puti gilipollensio de cuarta Si bien la perdimos Pero dije, no, no, no Acá no vamos a perder, acá no podemos perder Acá hay algo, huele a cucus Pero no tan cucus Estaba medio dolor a cucus seco, pero no tan cucus seco Entonces dije, acá tengo que probar esto Y dije, le mando así y le gano Y le ganamos al pendejo ese hijo de mil vergas Sí, sí, hay testigos Sí, y él voló y yo volé de él Y él voló al monar y voló de mí Bueno, vamos a ver un próximo video, loco, porque Fue bastante estresante Ganarle al mono este, fue una pelea muy dura La verdad que hubo mucho esfuerzo por parte de todos Hubo muchos heridos, muchas vidas que se perdieron Pero a fin de cuentas logramos el objetivo Que era ganarle al mono esto A estos monos de mierda, hijos de puta Que eran alguien y bueno Esto es dedicado para el cielo y para todo lo que Lo que hicieron bien el trabajo Saludito a todos